Vengimos en posesión, si eres de vos, daré en vos, daré en vos, daré en vos, tu bendición. Señor de los vidarios, a ti bendimos en posesión, tus fieles de vos, daré en vos, tu bendición. Para lo que guía a nuestras almas, las esperanzas, la caridad, tu amor divino, nos ilumine, nos agrairnos, de tu bondad. Con tu sofrirme, de buen cristiano, hagamos grande, nuestro Perú. Unidos todos, con una fuerza, te suplicamos, Dios Jesús. Señor, te pedimos por todas nuestras familias, te pedimos que nos llenes de comprensión, amor, y mucha paz. ¿Venemos al Señor? Lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena de herencia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu amor. Amén. Señor, te pedimos por todas aquellas personas enfermas, que en tu palabra encuentren su paz. ¿Venemos al Señor? Lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena de herencia, de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu amor. Dios te salve María, que encuentren el consuelo en tu nombre. ¿Venemos al Señor? Lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena de herencia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu amor. Señor, te pedimos por todos los niños pobres, que les guíes por tu buen camino. Lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es tu vientre, Jesús. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Milagros, te pedimos por los docentes de nuestra escuela, por el director, y por todos los estudiantes, en especial por los alumnos de quinto año, para que nos des la fortaleza y confianza que necesitamos. rogamos al Señor, rogamos al Señor, que lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, te damos gracias por darnos un día más de vida, y te pedimos que nos guíes por el camino del bien, de la felicidad, que nos des una luz de esperanza a todos nosotros presentes, y que ablandes el corazón de todas aquellas personas que no creen en ti, que no confían en ti, rogamos al Señor, te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, creadores, hoy y ahora, Señor, te amén. Señor, te pedimos por todas las personas que están necesitadas de ti, especialmente por los sacerdotes y las religiosas, y no olvidándome de las ciencias de la computación, y de todas aquellas personas que están encaminadas y en rumbo hacia ti, Señor, te pedimos esto de corazón, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. nos damos al Señor, te lo pedimos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, creado con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 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 Estrella su frente se puso, y hasta Dios con castigos rebeldes, salve, salve, cantada María, que más pura de tu solo Dios, y en el cielo, 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 street fighters, bendita eres entre todas las mujeres, desde el fruto de tu vientre, Jesús, todos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Jesús, todos, con el tiempo, dejándome de ti, con el niño que se ha dejado. Bueno, no los llamamos acá porque con esto me los chicos, es una forma, parte del grupo muy de acá. Sí, necesitamos como que estén aquí, cada día un par de minutos, en silencio, lo que sea, un encuentro con Dios. Gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al alabanza, a Cristo salvado. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias.